Que onda guachín, General Roca, Río Negro, Argentina, papá, Splash Así que griten, agiten, apliquen, y el que quiera que me inviten Serten, la mano levanten, yo pa' los parlantes, con el guante y guante pa' los grandes Ando, ando, me viola, ni la mía, ni la rosa que era el mateado Porque ando, me viola, ni la mía, ni la de esas quieren matar Porque ando, me viola, ni la de esas amigas, ni la de esas quieren matar Porque ando, me viola, ni la de esas amigas, ni la de esas quieren matar Digan lo que digan, y hagan lo que hagan, y todos son los panchos que siempre la ganan Si van a dar de vida, le díganme la cara, si ustedes mandan con pistola, ni dos ya raras A mí no me asombra, ustedes andan de onda, si tienen tantos perros, no se guacho, no se escondan Y no hay que ganar viola, ni el que es un más pesado Ustedes son los gatos que siempre miran cruzao Se hacen los loquitos, siempre mostrando perros Se hacen la cabeza porque no les tengo miedo, y no me confía nadie Y ustedes tampoco, al menos camino fieles, no me hago el reloj Así que agiten, agiten, apliquen, que te quieran que me inviten Salten, las manos levanten, yo palo pa'lante, con aguante y guante pa' los grandes Ando, me viola, ni la mía, ni la de esas quieren matar Porque ando, me viola, ni la mía, ni la de esas quieren matar Porque ando, me viola, ni la mía, ni la de esas quieren matar Porque ando, me viola, ni la mía, ni la de esas quieren matar Y si quieren matear, porque soy así nomás Llevando piedras en la mía, haciendo rap Ustedes andan en lo suyo, no me como ya mucho Voy a chocerarte tranquilo, no es mío, bueno es tuyo Contala, como querés, pero no es la fantasía Si robaste o pinta, te pierdo, yo yo la pasé Quiero inconforme, esquivando un informe A mi odio, yo le reico de inmediación Dicen lo que hago, haga solo suficiente y necesario Para poder ranchar, me viola en todos los barrios Voy a ser un pibe tranquilo, no me como ya mucho Fumando con los pibes, eh Fumas el trunfo, viola, es la mía, mi cabida, yo les paso Yo voy tranquilo, viola, fumando falso Manchando con gente, que la tiene clara Las cosas que he visto, con nada se compara Ando, me viola, me viola, me la mía Y de verdad se quieren matar, porque ando Me viola, me viola, me la mía Y de verdad se quieren matar, porque ando Me viola, me la mía, muchas veces quieren matar Porque ando, me viola, me la mía, muchas veces quieren matar ¿Qué onda guachín? General Roca, Rionero, Argentina, papá, Splash Así que griten, agiten, apliquen Y es que quiera que me inviten Salten, las manos levanten Yo pa' los parlantes Con aguante y guante pa' los grandes Eh, el Splash ¿Qué onda, loco? ¿Se pichó o no se pichó acá? Ja, ja, ja Está todo a respiro el amigo Ya, 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 ya Gracias por ver el video.